Hola amigos, estamos aquí con Miguel Ángel Feregrino, quien hoy nos va a hablar de este proyecto que se llama Ecopark. ¿Cómo estás Miguel? Muchas gracias por recibirme aquí en este hotel que está precioso y hablarme un poquito más de este proyecto. Claro que sí, mire ya, muchas gracias, gracias por invitarme. Y bueno, pues Ecopark es un programa que ha sido pensado en algo que respeta la norma, respeta la naturaleza, y bueno, está a cargo de Edgardo Trejo Cabrera, quien estaba liderando precisamente todo esto. Hotel de Piedra, pues es un hotel pensado en algo similar a lo que es Ecopark. Fue creado respetando la naturaleza, arquitectura vernácula, paisajismo propio del lugar y bueno, pues igual que Ecopark, estamos respetando la naturaleza, que es algo muy importante, cuidando los medios naturales que tenemos. Oye, pues bueno, el hotel está sentado en la base de la Peña de Bernal, en lo que es el monolito propiamente, como podemos observar ahorita, si pueden vamos, respetamos totalmente la naturaleza, tenemos aquí plantas como es palo dulce, palo bofo, algunos órganos, el garambullo, etcétera. Y bueno, se cuidó totalmente lo que es la piedra, no lastimarla, no pegarle el hotel. Nuestro proyecto se adecuó, se adaptó a lo que es la peña, en ningún momento la peña al hotel. Y lo mismo la naturaleza, la podemos observar y es propia del lugar, las plantas que tenemos, la vegetación, todo. Muy bonito, muy cuidado. Tenemos aquí paneles solares que nos ayudan a calentar el agua. Arriba tenemos una alberca, un jacuzzi y la calentamos con ello. Lo mismo, los baños, tenemos calentadores solares, volvemos a lo mismo, para ahorrar un poquito lo que es el gas y esa energía que debemos aprovechar del sol que nos brinda, ¿verdad? Reciclamos el agua definitivamente y pues bueno, cuidamos la naturaleza. Por eso estamos con Ecopark. Mireia, relacionado con lo que platicábamos hace un momento, te quiero mostrar el por qué Hotel de Piedra está asentado sobre la base del monolito mismo, no está cerca del monolito, está en la base del monolito. ¿Y por qué lo digo? Es una sola roca, esto consiste en magma petrificado. Era un volcán que al momento que quiso hacer erupción, aventó ese magma petrificado y fue lo que conocemos ahorita, lo que existe como la Peña de Bernal. Obviamente se tenía que respetar completamente, tanto eso como la vegetación que existe. Aquí podemos ver de este lado sávilas, más órganos y el garambullo y algunos árboles propios de la región. Esto nada plantamos, todo ya existía. Sí lo cuidamos mucho, fue un proceso un poquito complicado porque a veces no tenemos la cultura y estar hablando constantemente con las personas para que nos apoyaran a cuidarlo en el proceso de construcción. Sin embargo, lo que decimos, se pensó desde el principio en respetar la Peña de Bernal. Los invito a que vengan a conocer Bernal en términos generales. Bernal, nuestro bello pueblo mágico, ahora está aprovechando no solamente lo que es en sí, ese hermoso pueblo, sino lo que es la Peña de Bernal, el monolito más grande del mundo, que está considerado como el guardián sagrado de la región otomichichimeca, que es un triángulo que forman un cerro del municipio de Tolimán, el cerro del Zamorano en Colón y aquí lo que es la Peña de Bernal. Pero este es el guardián de ese territorio sagrado, un territorio obviamente lleno de naturaleza, lleno de costumbres, lleno de tradiciones. Vengan a visitarlo, vengan a visitar independientemente de Bernal y la Peña, la zona, el enoturismo que se está propiciando ahora en esta zona y lo cual estamos aprovechando nosotros los bernalenses. Amigos, pues aquí podemos apreciar la hermosa vista de Peña y Bernal y por favor, apóyenme con este proyecto que se llama Ecopar la Peña. Hay que cuidar nuestro medio ambiente, nuestro planeta, dejar de estar consumiendo cosas de plástico y yo los invito a conocer este hermoso estado de Querétaro. Se la van a pasar fenomenal y no se pueden perder mi próxima cápsula.